En el próximo programa de España en nuestra memoria y por el motivo principal de que estamos en temporada estival y donde en muchos rincones de España está el acontecimiento, la fiesta española por antonomasia que es la fiesta taurina, pero se lo vamos a dedicar al toreo a caballo, al rejoneo, tendremos recuerdos y testimonios de por ejemplo de Fermín Borquez, de Álvaro Domecq, el padre y el hijo, los hermanos Peralta, etcétera, etcétera. El toreo a caballo, todo eso va a ser aquí en su canal de televisión, en el programa de España en nuestra memoria.